Y esto va para mi compa Gerardo Reyes y Echarecorda Sabi kano iyo vici, hako nako iyo saju, takihilisikaisiu Divin chalisi kaosin, ya kanto iyo tabirisiu Divin chalisi kaosin, ya kanto iyo saju, takihilisiu Na kanto iyo sozasi, seño xabi kon iyo, seño xabi saju, takihilisiu Jikikibixi yun, havi gabi xacomayu Jikikibixi yun, havi gabi xacomayu Jikikibixi yun, havi gabi xacomayu Para mi comba Vitorino López Esa Martín Pérez Chavijuaquíñalo, tánica un coño yo Que cacho cosí Vichina coño, vichina que un pao Vichina coño, vichina que un pao Na kentón kishonza xin, xin uxabi koniño Xin uxabi xa que xao Vichin uxabi xa que xao Vichin uxabi xao Vichin uxabi xao kubayou Y para mi compa Jorge Cruz Hasta San Antonio Pera Xa 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 Gracias por ver el video.